Bueno y regresamos a la revista de la UNA, tenemos invitados especiales y para mí es un placer también saludar esta tarde a Anissa Wall, quien es heredera del talento y de la obra de la pintora sudafricana Colette Ruiz Wall. Así es. Hay una exposición muy interesante que se inauguró en estos días, el día miércoles, en el Museo de la Ciudad de León, sobre la pintura de su madre. No, era mi mejor amiga, Alma Gemela. Alma Gemela, aquí me lo pusieron mal ese dato. Entonces yo sí, pero la gente me dice, ¿cómo siento? Siento una tristeza profunda para ella no estar con ella, era la mejor amiga, cómplice, mejor dicho yo, su cómplice. Ella era más loca que una cabra, pero ya sabes, esos personajes te entretienen muchísimo. Y ahorita estamos aquí con la promoción de una casa de tercera edad que yo quiero hacer siguiendo los decías del artista y también para hacer un museo permanente para el artista, para que ésta pueda hacer la liga entre los dos países, Suráfrica y México. En el evento que tuvimos la exhibición, el homenaje a la artista plástica, venía la embajada de Suráfrica, Ancia Jobert. Venía una amiga también muy cercana a ella, Lisa Smith, de Barcelona, y otra surafricana que vive aquí en DF, Marie-Louise West Jason. Todos venieron a honor a nuestra superamiga que se descansa en paz. ¿En qué consiste esta exposición? ¿Cuántas piezas son? ¿Cuál es la inspiración? La exhibición obviamente es muy ecléctica porque se trata de distintas épocas de su vida. Obviamente el arte para ella inició principalmente por la lucha que ella tenía para su hija, Kayla. Entonces, ella estaba ahí luchando por su hija porque las leyes no fueron a su favor, pero no porque no eran favorables para ella. Fue no a su favor por la corrupción entre magistrados, jueces, abogados, etc. Entonces, ella pensaba que la mejor forma para plasmar qué realmente estaba pasando y que su hija, en caso de que se busca en el internet o algo, se va a saber que su mamá nunca la abandonó, pero la mamá estaba luchando por ella día y noche. Y la verdad, a la final de la cuenta tuvo muchísimos resultados porque allá se ve y se nota la corrupción. También una parte que se plasma, aún no se sienta, no fui enfocada a la técnica de la obra, pero más la pasión, la lucha hacia guerrero. Y ese es un mensaje para todas las mujeres. Ella también se mete en organizaciones para apoyar a mujeres y niños, más que nada. Hasta niñas con CIDA de Acapulco, que ella fue presentada a esta institución por Félix Salgado Macedonio. Ella respetaba mucho, era el alcalde en tal entonces, ella la respetaba mucho porque conocía a muchos abogados y políticos y ellos pensaban que era la última cerveza en el estadio, ¿no? Si eres político, yo soy la estrella. Si eres abogado, eres la mejor defensa. No es cierto. El hecho de que eres político, sí significa realmente que eres un servidor público. Exactamente, sí. Sirves al público. Y muchos no se hacen así. Muchos se sienten, soy político y soy la rey y si tengo tiempo, te la prestas dos minutos de mi tiempo. Y con Macedonio, él tenía la reputación de ser mujer y hasta mucha gente ha dado el aconsejo, no juntos con este señor. Casi casi tocó en vivo, pero no fue así. Ella tuvo un respeto grande porque siempre ella comentaba que este señor la trataba con pétala de rosa, era muy respetuoso, muy respetuoso con ella. Él también estaba en favor de defender a las mujeres y a los niños y siempre él cumplía con la palabra, su palabra con ella. Hasta ellos hicieron un evento en Acapulco y allá también plasmó muchos mensajes en la puerta de Guerrero, pero ella siempre hablaba bien de él. Con quien ella no tuvo respecto y no lo soportaba para nada era el gobernador Ángela Aguirre. Y Macedonio estaba ahí presente, él es testigo de todo esto que sucede. Se van a hacer una, tenía el proyecto de hacer unas jirafas monumentales en el puerto de, puerto, en la sierra de Chilpancingó. Y el gobernador dijo que sí, el proyecto. Y luego ella dice al artista, oye, nos vemos en la Betel Las Bruises al ratito, tomar un café, ha mucho más de hablar, ¿no? Obviamente el artista nunca aceptó el proyecto y se regresa a DF. Y después cuando marcó el gobernador para, el gobernador lo fue a buscar en el hotel, obviamente nunca llegó el artista y él sentía pena ajena ahí llegando con sus guarduros o su equipo de trabajo. Yo le aplaudo a ella mucho a esta porque muchas personas sí prestan para lograr una obra y para ella dijo, no, un hombre siempre lo tiene que conquistar. Pero el hecho de que eres gobernador por un proyecto, estas cosas nunca la va a aceptar. Esa es la razón porque ella nunca casó tan bien con la papá de su hija. Entonces, sí, él negó el proyecto y ella hizo una publicación y conferencias de prensa sobre este gobernador. Y luego, quién sabe, ustedes ya saben qué pasó, ¿no? Esta obra entonces está desarrollada, la mayor parte de ella, aquí en México ya con las experiencias que ella tuvo en el país. Exacto, la obra es la etapa que yo puedo ver, las obras azules que obviamente estaban en una etapa muy deprimida. Así es. Porque como mujer soltera era difícil, no hablaba el idioma. Luchando por su hija tenía que tener una trabaja flexible para ir a audiencias y al mismo tiempo ella sentía un gran placer tratando con otros niños porque su comentario era, si ella podía luchar por su hija, por lo menos su hija sabe que tiene una madre que lucha por ella. Hay niños que ni siquiera tienen mamás o papás y no hay nadie luchando por ellos. Entonces, ellos se metieron en estas fundaciones porque sentía como una... ¿Con necesidad? Sí, como lo llenaba con una cierta amor que ella pueda hacer algo constructivo con el dolor que ella sentía, el hecho que ella no estaba con su hijo. Yo pienso en el mensaje fuerte que una se puede sentir o observar en su obra es que ella se cambió sus heridas por cuestiones positivas y plasmar mensajes a otras mujeres que pasa lo que pasa, nunca dejas de luchar porque al final de cuentas, que no fue vía las leyes mexicanas, por el ruido que ella hizo y levantando la voz, al final de cuentas, sí se reunió con su hija. Entonces, en la exhibición hubo una foto a donde ella y su hija están de espaldas, pero a las espaldas desnudas, y el título ella lo hizo es como Renacimiento, porque una madre, una niña, cuando nacen son desnudos, ¿no? Entonces, esa es como la foto del renacimiento y otra vez... El reencuentro. Para empezar otra vez, una a la otra, adaptar y conocer, una a la otra. Esta obra está en el Museo de la Ciudad, en la calle, para los que nos están viendo, en la calle Pedro Moreno. ¿Hasta cuándo podemos verla y también saber si la exposición es gratuita, si podemos entrar? Sí, yo creo que la exhibición costó como dos pesos. Está en Pedro Moreno, el espacio está fantástico, el director del museo se presta mucho y estaba muy agradable trabajar con él. Hay dos señoras, Ismael y Jorge, que también dan tours, que él les explica de la obra, porque hay una parte allá de cuando Diego Fernández Ceballos estaba secuestrado y ella hizo, ella fue la invitada de honor a la Mundial cuando Suráfrica jugaba contra México. Que fue un empate, ¿no? Creo que si no, no recuerdo. Y creo que el presidente Calderón dijo que nadie puede hablar del asunto o del secuestro de licenciado Ceballos. Y ella dijo que no, que eso es absurdo, la gente tiene que hablar del asunto porque esto nos puede pasar a cualquier persona. Entonces, ella se hizo todo un traje solo estampado con la cara del licenciado Ceballos y se metió ahí en el evento. Y allá en ese mismo evento estaba Alejandro Martí. Él lo vi, la artista entrando, dijo, Dios mío, ven aquí esta que pasó. Esa está la mejor protesta que yo he visto, ¿no? Contra, condenando el secuestro. Entonces, bueno, ya esta fue otra cosa donde el artista tiene los agallos. ¿Visten en México los agallos? Los agallos. Para levantar la voz y hacer una protesta condenando el secuestro. Un tema muy delicado que se pueda tocar a cualquiera de nosotros. Y también una cosa que usaba en, tomaba en consideración, era el color. O sea, ella no puso ni colores del PRI, ni del PAN, ni del PRD. Usaba un color neutral, que era color tipo rosa, porque esta no es afiliada a ninguno de los partidos. Pues una mujer entonces muy apasionada, muy comprometida también. Y bueno, vamos a ver también poder disfrutar una obra justamente así, ¿no? Como ella, apasionada, comprometida, entregada. Sí, pero me hicieron una pregunta el otro día, ¿por qué León? Cuando su día en León, ella llegaba para hacer decenas de voces porque ha escuchado de la cantidad de piel que tiene aquí. Empieza su proyecto y luego empieza a conocer a unas personas de tercera edad. De hecho, ellos recomendaron al artista venir a León. Gracias a estas dos, a la señora Gina, una licenciada, ella invitó, introduce al artista a León. Y ella observa que muchas de las señoras de tercera edad sienten solas. Cuando una persona se siente sola, se deprime. Si deprime, eso se atrae a las enfermedades. Entonces, Colette decidí con una obra, quería hacer el club de tres, para gentes de tercera edad, a donde pueda ir de su casa al club, participaba en actividades culturales, puedas comunicar una al otro porque el hecho que ella está de tercera edad, esto no significa que no sientes, que no piensas, tienes mucho para dar, ¿no? Y también quieres compartir con otras personas de tu edad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con este sueño de ella. Y estamos con un proyecto, con planes de la proyecto, con Angelina Jolie, que ya es embajadora de la CEF, para opcionarla, y también con Chalice Theron, una pasada de nosotros, para hacer la subasta y buscar una parte para empezar con la construcción del club de la gente de tercera edad. Y también, por otra parte, hacer una museo permanente aquí en León de la obra del artista. Pues eso es muy benéfico para este municipio, para las personas que están aquí, que además podemos visitar la obra del artista y recibir también un poco del amor, de cariño que deja ella, ¿no? De este legado. Y pues agradecer también el proyecto que ustedes pretenden hacer para el municipio de León. Sí, pero yo pienso que la labor más difícil que vamos a tener que hacer es que ella siempre dice del alma puro y las personas que no tienen alma, o que la iglesia dice, pórtate bien porque tu alma se va a ir a tal lugar u otro, ¿no? Entonces, ella siempre estaba en cuestiones con la religión católica. Oye, ¿cómo se puede demostrar si ella tiene alma? Entonces, fuimos allá a la vía guadalupana y sellaron un documento diciendo que Colet tuvo una alma. Y esta alma, yo pienso, se debe de ir a una persona adecuada, porque yo no puedo encargar de su alma. Encargar de la alma de ella y la mía de ella, eso es too much, esto ya es too much. Entonces, vamos a hacer, presentar la alma, que ella está sellada, a Marilyn Manson, porque pensaba que él podía tener otra novia, nada más tiene la capacidad de aguantarla, presentar o vender la alma de Colet a Marilyn Manson. Vaya, pues un asunto muy interesante. Y bueno, la invitación para las personas que nos ven a que vayan a visitar la obra de esta artista sudafricana en el Museo de la Ciudad de León. Y la fecha, ¿hasta cuándo se queda? Se queda hasta medias de febrero, todavía hay bastante tiempo. Sí, hay bastante tiempo para que puedan visitarla. Pues agradecemos mucho esta charla tan amena y pues le deseamos la mejor de los éxitos en esta exposición. Ay, muchísimas gracias a todos ustedes y gracias a León para permitir a nosotros esta hermosa exhibición. Espero que a ustedes se le encantan, se disfrutan y prontamente hablamos de la cuestión del museo y de la clase Q para la gente de tercera edad. Muchas gracias. Pues Nisa Agual, muchísimas gracias por esta plática y pues nos estamos viendo ya pronto también en la exhibición. Muy amables. Pues vamos a una pequeña pausa.